Vale, la persona que tenía en el equipo Rocket era su padre. Uff, renotó Steve. Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo capítulo de Pokémon Jiretina Lades, la beta número 2. En este capítulo vamos a hacer la ruta 2 y probablemente a alguna otra ciudad. La primera ciudad puede ser porque hemos pasado por dos pueblos. Vamos a continuar, cracks. Vamos a entrar por aquí a ver si esto es un entrenador. Y lo es, perfecto. Ragazzo. Recordemos que el juego está en italiano, es la primera beta de este juego. Tiene cuatro horas de juego. Y es el proyecto favorito de Harun que tengo. Entonces por eso estoy haciendo esto. Aparte también estoy haciendo mi especie de prueba. Si esto funciona, me puedo traer betas. La gente no trae betas. Y en la comunidad inglesa sí lo hace. Mucho, de hecho. A pesar de que es una beta de a lo mejor tres gimnasios, se hace una serie completa de la beta. Que esa realidad es el verdadero review. Porque, hablando claro. Hacer, poner tu nombre al principio del juego y llegar como mucho al primer pueblo no es una review. Es un, es una brevoca, sí. Puedes dar una, puedes decir algo, ¿no? Del juego, ¿no? Pero, obviamente leyendo las características de la historia aparte, ¿no? Porque solamente con eso no te quedas con nada. Haciendo eso, pues sí. Pero el verdadero review es jugar el juego entero. Entonces, si esto funciona, me voy a hacer con betas de juegos. Que hay un montón de juegos de beta. Incluso juegos que no se van a terminar. Ya abandonados, pero son un pedazo de proyectos. O sea, vamos a ver qué tal. Vale, este nato para su casa. Snubbull será tipo Hada, ¿no? Yo supongo que sí. Con todo lo que tiene el juego, que no le pongan el tipo Hada, me parece súper extraño. Se mata con la quemadura, perfecto. Nivel 9, Growlithe. Por aquí abajo no hay nada. Voy a curarme. Una poción. Me encanta la mochila, pero es increíble, la verdad. Ahora, el tema de las misiones. ¿Cómo sé si la has completado o no? Completadas, ¿no? Vale. Se agregó nuevas misiones. Vale. Esto es como interactúa con Drifflon. Vale, si vamos a salir con un Drifflon, lo hacemos. Luego. Lo siento, cracks. No llego, no llego. Quizás dentro de las cámaras lo traduzca. O sea, fuera de cámaras. Y luego lo intentamos hacer. Vale, segundo combate de la ruta 2. Uf. Vale, fácil, fácil. Fácil y para toda la familia. ¿Ok? Mira, esta es la piba que vimos en el capítulo pasado. Vale. ¿Ok? Bueno, en realidad no sé por qué digo que hay porque en realidad no estoy entendiendo nada. Pero mira, me preguntó algo sobre mi Growlite. Esta tiene pinta de ser el primer líder del gimnasio. Tiene toda la pinta. ¿Qué me dice de la R? Vale, mira. Aquí nos está diciendo algo del Team Rocket. Y se pira. ¿Se pira hacia dónde? Uf, no vemos. Pero tiene que estar a la izquierda porque... En el pueblo anterior no vimos nada de gimnasio. De todo modo, vamos a hacer un ojo por si de repente se sitúa enfrente de la roca. Y... No sé, se activa un nuevo evento o algo. Mira, lo he dicho, lo he dicho. Ahí está ella. Vale. ¿Que lo va a romper? Sí, va a romperlo. Quick Flish. Ojo, tipo agua. Qué guapo. Vale, tipo agua. Necesitamos un tipo de planta urgent. O eléctrico. Tiene que ser el primero el gim. O una especie de rival. Vamos a suponer que es el gim para capturar un Pokémon. Vamos a ver qué podemos conseguir aquí. No, no. Si saco un tú, crack. No. No me funcionas. Algo tipo planta, por favor. Lo que sea. Lo que sea tipo planta lo capturo. De momento nada. Vamos a esperar. O bueno, si vamos a seguir. Y si sale algo, bueno, saldrá. Este combate lo hicimos. No, no es un combate. Vale. Nos da las vallas. Ojo, mira cómo se ve el Full Restore. Ah, no. Más posión, exacto. Y las vallas se ven también así. Qué guapo. Qué guapo. Tercer combate puede ser. Tercero o cuarto. No, creo que tercero. Mira, solcito. No viene bien para el tipo fuego. Un Centred. Ojo, cuidado. Uf, porque peca tan duro el crack. Ah, nivel 9. Y se cura. Yo también me curo. Tiene que ir rápido, claro. Eso es. Dame un nivel 10. Aprende algo. No. Y mi out. Bueno, esta está a nivel 7. No creo que no. Me quito 6. Vale, lo matamos. Uso otra poción. Vale. Ok, aquí hay una cueva. Pero antes. Uf. Qué guapo. Vamos a hacer un screenshot a esto, ¿no? Me gusta que el esnolás es gigante a tamaño real. Y eso queda genial. Bien. Ahora aquí está. Vamos a hacer el comando 2. Perfecto. Vamos a entrar a la cueva. Creo que cuando yo jugué este juego solamente estabas hasta esnolás. O sea, llegabas a esnolás y ya no había más nada que hacer. De hecho, me suena que... Que... Espérate. Vale, dice que el Pokémon enorme está destruyendo el camino. Me suena que era distinto. Es decir, que había una casa cerca de ahí o algo. No sé. Vamos a ver. Vale, sí. Oficialmente esto la vez pasada no entré. O sea, esta cueva no... Está guapísima. ¿Qué es? Es un caramelo raro, loco. Yeah, boy. ¿Y cómo seguimos aquí? Esto... Claro, no se puede. No hay... ¿Por dónde? Raro. Y no sabemos quién lo dice, el loco. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver un poco. Aquí estaba la piba que ya se fue. Ella se fue a la izquierda. Bueno, no. Se le metió a acabar la cinemática y ya está. Vamos a buscar. Ok. Ah, somos tontos. Somos tontos. Somos tontos. Arriba, claro. Sí, después el camino fue por algo. Ruta 3. Vale. Aquí sí tiene que salir algo tipo planta, por favor. Ojo, cambió el background. Me gusta. Vamos a ver la cuenta de esta piba. Primero combate de la ruta 3. Y tiene un sandrush. No me gusta. Vale. Uy, lo que me pegó, ¿por qué se quemó? No me pegaba más. Odish. Odish puede ser el tipo planta que me va a salvar la vida. Vale, vamos a ver. Salió Taylou. Swablu. No son malas opciones, pero... Quiero un tipo planta. Oh, un tipo eléctrico. Nos quedamos con este. Uy, qué suerte. Cinco pokeballs. Vale. Sin mote. Vamos a curar. Y por lo menos ya lo tengo. Luego lo entreno. Detrás cámaras para no perder tiempo en los capítulos. Pero asumiendo que esa piba es un ladillo de gimnasio, estamos bien. Estamos muy bien, de hecho. Minun no es más... Bueno, en realidad sí es mal. No es Pokémon competitivo y nada y tal, pero bueno, es lo que hay. Prefiero un eléctrico que uno planta, la verdad. Por si siempre hay un tentacool. Bueno, el mismo Quickfish y el cruce veneno también, así que... Minun es mejor. Vale. Más shot. Enver. Estamos de defensa baja. Vamos a cambiar. Vale. Por el simple hecho de que tengo una defensa baja y hacemos un cambio y así también. Un poco de experiencia. Uh, aunque nivel 12. Tú tienes solamente Growth. Uf. Complicado. Vale. Se protegió. Perdió el turno prácticamente. Ok. Ok. Pero esto está demasiado regular. No te puedes proteger tres veces. O sea, es que no puedes. Eso es lo malo de la tercera generación en cuanto a Protect y toda esa mierda. Perfecto. Y Minun sube nivel 4, ¿no? Y aprende donde... Nivel 5. Vale. Ok, ya. Espera. Thunder Wave es para paralizar. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no... ¡Ojo al Driflum! Espera. Guardo. Vale, completamos la misión y hacemos el evento. Me encanta. Ember. Ok, fue crítico. Intentaré paralizar. Se lo quiero. Bien. Ahora... Ojo, no tengo muchas Pokéval. Tengo solo 4. Vamos a ver. Ok, ok. Vale. Eso era lógico. Tercera. No, una. Vale, 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 vale. Dos. Me queda esta y otra. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Sin nombres. Y voy a curar, voy a curar, voy a curar. Lo bueno es que el Driflum, perdón, Driflum, ya está... Está nivel 10, así que no tengo que entrenarlo tanto. Ok. Esa es curar. Y, crucial, lo de las misiones. Misiones completadas, aquí está. Driflum. Perfecto. Y, como pueden ver, esa misión no tiene recompensa por las misiones que sí. Entonces, genial. Porque, claro, si todas no tienen recompensa, es como que... ¿Y para qué las voy a hacer? No hay que ir a ir nada. Ok. Ojo, el Driflum se resetea. Combates doble. Bueno, ya que estamos, en ver para ti. Y esto para ti. Y así Minum, pues un poquito, ¿no? Ni tanto. Ok. Y esa dióloga... Ah, voy a comprar Pokéball. Y esa dióloga del Driflum y tampoco me da tan mala vida. Pero bueno, estuvo bien. Estuvo un poco dramático. Pensé que solamente iba a ser una sola oportunidad. Muy buenas. Pokéballs, dame exactamente 10. Y así me regalas una honor. Me la regalas, ¿no? Nope. Ok. Estamos bien, estamos bien. Seguimos, fruta 3. Ya que tenemos al Driflum, nuestra primera misión secundaria. Hemos hecho estos combates. Tenemos 3 Pokémon en el equipo. Yo voy a seguir haciendo estos combates dobles porque la verdad es que vienen bien. Contra el de que no me maten a... El señor aquí. Bien. Eso, despeguen la Growlite. Y un nivel 6 para Minum, que no aprende nada. Ok. Vale, ¿este científico peleará? Sí. Cienciato. Aprendiendo italiano. Pórico. Uf, cuidado. Bite. Ahí sí, flinchamos. Ahora es tipo dar. Ok. Entonces hacemos Ember. ¿Vale? Perfecto. Resiento experiencia, mucho. Vale, a ver, aquí no hay nada. Ok, evento. Ok. Vale. La persona que tenía en el equipo Rocket era su padre. Oh, a ver. Creo que lo más seguro que haya dicho es que la persona que tenía en el equipo Rocket se parecía mucho a su padre. Interesting. Yo hago eso, oh man. Vale. Vale, este es nuestro rival, ¿no? Steve. Creo que aquí le estamos... No, nos está hablando él. ¿O le es el padre de Steve? No lo sé. No lo sé. Mira, aquí vamos a tener seguramente combate doble. ¿Vale? Perfecto, combate doble. Bueno, creo que es combate doble, ¿no? Sí, combate doble. Vale, Suba y Magnemite me viene bien porque con Ember a Magnemite. No, 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 no. A Dradirino, crack. No creo que lo matemos, pero... Uno más y ya está. Vale. Perfecto. Y este, yo creo que en este turno ya está. Ojo, con Suba. Vamos, bien. Vale, le ganamos al Team Rocket. ¿Cómo es posible? Capo. Capo puede ser jefe. Dice, avisarle Capo. Vale. ¡Uh! Al loco que... Claro, este fue el loco que salió... En el capítulo pasado y justo otro del equipo roca atrás le dio un lepe a Blake y lo desmayó. Y este es como que está encapuchado. Uf, reventó Steve. Ah, seguro va a ser el típico evento donde tiene un Pokémon nivel 80 y no hay manera de... Ningún tipo de manera de ganarlo. Claro, aquí está el 35. Es que, ¿para qué? Ahí está. Ah, no, van a ir a analizarlo para que no... Exacto. Perfecto. Vale, esto es... Vale, esto... Ah, es la casa de la piba, puede ser, puede ser. Una misión completada. Ah, no, una misión nueva. Que es esta. Que no entiendo una mierda. Llegamos a la ciudad. Vale, qué manera más rara llegar a la ciudad, pero llegamos. Primer gimnasio. Voy a colar aquí para spamear aquí. Y vamos a ver toda la ciudad. A ver si un poco rápido con las personas porque, cracks, no entendemos italiano. Aquí. Aquí, no pasa nada. Papelera. Tampoco. Ok. Ya es un poco más de día. Miren el sol. La puerta está chisa. La puerta cerrada. Esta fue la casa donde amanecimos, ¿no? Bueno, despertamos, mejor dicho. Luego, por acá. Espérate. Claro, aquí estaba el Snorlax. Aquí estaba el Snorlax, ok. Entonces, ¿hacia dónde llevaba...? Claro. Ok, 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 ok. O sea, que la ruta ruta no llevaba hasta esta ciudad. A menos que fuese una entrada de una cueva por aquí que lo dudo... Ruta 4, ya. Bueno, esto... Yo voy a entrenar porque si me meto aquí... Ya se puede hacer el gimnasio. Así que en el próximo comentario vamos a hacer el gimnasio, cracks. Y vamos a atravesar la ruta 4. Dicho esto, pues, me encantan de hacer un super like. Que se suscriban al canal. Los que no se suscrito. Y, como siempre digo, mi gente, see you later. ¡Suscríbete al canal!